Me daban casa en Estados Unidos, carro, pasaje aéreo, primera clase. Hola amigos de Cristianos al Día, quiero que ustedes vean algo muy serio. Un famoso apóstol de Venezuela puso en evidencia el negocio más rentable que tiene Benny Hinn con las ofrendas que él hace en las cruzadas de América Latina. Les adelanto que estaré poniendo el video por parte, ya que si pongo el pedazo completo me pueden tumbar el video. Vean esto. Cuando a mí el Pastor Benny Hinn me ofreció pertenecer a su organización con un sueldo básico de 100 mil dólares al año más el 20% de todas las ofrendas que se recogieran en todos los países de Latinoamérica, que no era poco. Además de los 100 mil dólares, ¿ustedes saben lo que significa ese 20% de las ofrendas? El mismo apóstol lo dice. Vean esto. Cuando el Pastor Benny Hinn vino acá, se recogió el equivalente a 700 mil dólares un día, porque eran multitudes. De esos 700, el 20% eran 140 mil dólares que me corresponderían a mí por ser el representante de Benny Hinn para Latinoamérica. Para que ustedes tengan una idea de qué tanta ofrenda se recoge en el Ministerio de Benny Hinn, la cantidad, vamos a ver estas imágenes. Yo quiero que ustedes presten atención porque esto es muy serio. Esta es una cruzada de Benny Hinn en Venezuela, con miles y miles de personas, en un país que está en una profunda crisis y es importante mencionar ese detalle. Ahora, miren esta cruzada de Benny Hinn en Argentina. También tenemos miles y miles de personas en un país que también está en crisis. Piensen en todas las personas que acuden a esas cruzadas, muchos de ellos de escasos recursos que a veces ofrendan hasta lo que no pueden debido a la manipulación que se hace en esos eventos para que las personas ofrenden. Según lo que está revelando este autodenominado apóstol es que, por ejemplo, si en cada cruzada de Benny Hinn se recogen 700 mil dólares de ofrenda, al representante de Benny Hinn hay que darle 280 mil dólares para que se vaya a su casa contento, tranquilito, sin hacer nada. Ahora, ¿qué pasaría si usted cambia 280 mil dólares a la tasa de uno de esos países como Argentina o Venezuela? Esto significaría, señores, que en una semana de cruzada de Benny Hinn, el que sea representante de Benny Hinn en esos países sería millonario la moneda de su país. ¿Usted cree que eso tiene algo de evangelio o de Cristo? Ahora, finalmente, el supuesto apóstol no aceptó la oferta, pero no se crean que lo hizo porque es un héroe del evangelio. Así que el pastor Benny Hinn no podía creerlo ni los 12 o 14 de alrededor cuando dije no puedo aceptarlo. Y sentía en mi corazón la profunda convicción del dolor y el golpe que yo le daría a mi papá si hacía eso. Estamos viendo un supuesto apóstol de Venezuela que confiesa que no aceptó el mejor negocio de su vida con Benny Hinn, no por fidelidad a Cristo, sino porque ya estaba sometido, comprometido con la cobertura de otro apóstol. Que en este caso es el apóstol Nahum del Rosario que le da cobertura a este otro apóstol. Es un lío de apóstol que ni en la Biblia está. Que de hecho fue el mismo apóstol Nahum que publicó ese video donde habla ese apóstol de Venezuela. Y mire el mensaje que puso Nahum del Rosario cuando puso ese video. Fidelidad del apóstol Javier Beltucci al apóstol Nahum del Rosario. Entonces, ¿por qué ese apóstol no aceptó la mega oferta de Benny Hinn? Por fidelidad a Cristo, por fidelidad al evangelio, a la palabra de Dios. No, eso no es lo que vemos. Él lo hizo por fidelidad a la cobertura de su apóstol Nahum. Lo cual esto implica un tema más amplio y delicado porque ya esto puede ser una señal de la cultura de secta que se mueve dentro de ese movimiento de cobertura apostólica. La verdad es que Dios tenga misericordia de su pueblo y nos guarde de los falsos profetas. Eso no es evangelio. Eso no es bíblico. Y tenemos que separar el trigo de la cizaña. Soy Esaú Mejía. Esto es Cristianos al Día. Déjame un like si este video te ha gustado porque así YouTube nos recomienda. También te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones.